Hola canal youtuber y bienvenido nuevamente a mi canal de Channel iPhone Hace rato no hago videos en este canal pero voy a comenzar a subir videos de manera más regular Aquí voy a comenzar este año 2017 con este que me llegó muy interesante Se llama el Xcam, lo compré en Banggood Y lo novedoso de esto, además de tener un precio muy bajo, es un gimbal Que en este momento está en promoción en $50 Tiene un precio irregular como de $70 o casi $80 E inclusive hay algunos de la empresa Digi o Fujitech que valen más de $250 Y estos dispositivos lo que hacen básicamente es ayudarnos a estabilizar el video que nosotros hacemos con el celular Este en particular está diseñado más que todo para los teléfonos iPhone como pueden ver en su imagen Aunque igual voy a hacer pruebas con teléfonos Android en mi canal de cómo configurar Pero comencemos con esta prueba con el iPhone 5S Y la idea general de este aparatico es básicamente cuando nosotros vamos a hacer un video Y generalmente, prendamos aquí la cámara para que ustedes se den una idea Es muy difícil mantener la cámara en esta posición bien estable, completamente horizontal Para que nosotros podamos sacar un video de mejor calidad Generalmente uno ve que los videos que comparten tienen este movimiento O peor, en el peor de los casos yo no entiendo por qué Hoy en día en pleno siglo XXI La gente todavía sigue haciendo videos con la cámara o con su celular Más que todo en esta posición Esta posición vertical es la peor forma de utilizar su celular para grabar un video Pasemos a destapar este increíble gimbal Listo, vamos a ver que tenemos dentro de la caja Tenemos un instructivo, muy importante leerlo Ya que este instructivo nos explica rápidamente Cómo debemos poner el celular en el gimbal De tal forma de que el gimbal también haga menos esfuerzo Y de esa forma la batería le va a durar más Ya les voy a explicar por qué Así que saquemos todo lo que hay aquí adentro No hay nada más dentro de la caja Tenemos, aquí básicamente están las características más importantes Me dice que es un gimbal de dos ejes Preferiblemente para mayores de 14 años Luego miraremos más en detalle sus características técnicas Miremos que hay dentro de esta cajita Un pequeño como de estuche, como de lana Bien interesante para nosotros poder cargar para arriba y para abajo Nuestro gimbal El gimbal como tal Ya lo veremos más en detalle El cargador cable USB Me imagino yo que debemos cargar esto con un cable USB Y en la parte de adentro sigo viendo más cosas Vamos a ver cómo las puedo sacar Tenemos una pequeña llavecita Alien Que ya les voy a mostrar también para qué es Esa llavecita Alien es muy importante Ya que nos ayuda a nivelar el celular En el caso de que pronto esté yendo hacia adelante o hacia atrás Miremos qué más tenemos aquí Esto es para absorber humedad Y finalmente tenemos unas esponjillas Que no tengo ni idea para qué es Así que ahorita sí miremos el gimbal como tal Básicamente este gimbal se coge de esta forma Así como lo tengo yo Y se abre de esta forma Y es aquí donde nosotros ponemos nuestro celular Para eso tiene estas dos como aleticas Para ayudar a sostener el celular Y en la parte encima tenemos el botón para encender el dispositivo No lo voy a encender todavía También tenemos la entrada USB O mini USB para cargar este gimbal Y una pequeña perilla que dice abajo y hacia arriba Ahorita vamos a ver qué pasa cuando movamos esta pequeña perilla Entonces la idea general es que aquí va nuestro celular Voy a poner aquí temporalmente el celular para que se den una idea Este gimbal sirve si no estoy mal hasta para iPhone 6 Y muy seguramente para iPhone 7 Las pequeñas almohadillas que yo vi que venían dentro de esta caja Son básicamente porque en este momento es por ejemplo el iPhone 5S No le alcanzaría a coger con buena presión para que no se caiga Entonces debemos al menos poner yo creo que una de estas almohadillas Voy a poner una en la parte de abajo de esta forma Aquí pueden ver como puse una de las almohadillas en la parte de abajo Ahora si yo pongo el celular En esta ocasión el celular ya no va a quedar de pronto cayéndose Vamos a ver Yo creo que sí la mejor opción es poner la almohadilla en la parte de abajo Para que esta aletica de arriba coja mejor el celular Así que básicamente esto se pone así Y la idea general es al encender el aparato Pues él lo va a mantener completamente horizontal En este momento no lo voy a aprender todavía Ya que en el instructivo hay todo un procedimiento El cual es muy fácil de seguir para que esto funcione correctamente Ya que si ustedes de pronto ponen en el celular desnivelado Es decir de esta forma con el peso muy hacia la derecha o hacia la izquierda Pues el motor que tenemos en la parte de atrás va a realizar más trabajo Eso no quiere decir que vaya a dañar inmediatamente el gimbal Sino que al realizar más trabajo al tener que nivelar el celular Pues obviamente la batería no va a durar mucho Es decir va a durar menos tiempo en funcionamiento este aparato Así que la idea principal es poner el celular lo más centrado posible Así que aquí lo puse mucho hacia la derecha Vamos a sacarlo un poquito a la izquierda Bueno en este caso se va hacia la izquierda Así que lo empujo un poquito más para la derecha La idea es de que quede lo más centrado posible Obviamente el motor como es bien sensible Si no queda bien centrado pues va a irse demasiado hacia la izquierda O hacia la derecha En este caso yo creo que quedó ya bien centrado Y otra recomendación que nos dan a la hora de instalar el celular en el gimbal Es que si el gimbal se va así Se va mucho como hacia el frente O se va mucho hacia atrás La idea es de que se mantenga en esta posición Si nosotros observamos que al poner el celular en el centro Como lo tengo en estos momentos El brazo del gimbal se va de esta forma hacia adelante O de esta forma hacia atrás Aquí no sé si alcanzan a ver Hay una pequeña flecha con un pequeño orificio Que es básicamente para ajustar la gravedad del brazo Aquí dice en inglés Me voy a leerlo en inglés En inglés no es muy bueno La idea es de que al mover ese tornillo Eso va a ayudar a que el celular no se vaya mucho hacia adelante O hacia atrás En este caso yo considero que ya el sistema está en equilibrio Y le va a quedar ya más fácil al gimbal mantenerlo horizontal Así que hagamos una prueba corta Así que inmediatamente yo prenda el gimbal Lo ideal es tener el teléfono aquí en esta posición horizontal Dejo presionado el power por dos segundos Listo Ahí quedó encendido Y van a ver que así yo mueva el gimbal de un lado o para otro Básicamente el celular va a permanecer horizontal Si me muevo para adelante también va a permanecer vertical Estando el celular horizontal Es decir, les voy a dar un ejemplo con un celular Este gimbal impide que el celular tenga estos movimientos horizontales Es decir que si yo muevo mi mano de un lado para otro Pues el celular, el iPhone se mantiene completamente horizontal Y así yo muevo mi mano hacia adelante Si hago este otro movimiento también se mantiene horizontal Si yo hago ese movimiento con el celular que tengo a la izquierda Pueden ver que también la imagen se iría hacia el piso Así que este gimbal básicamente estabiliza en dos ejes Que es en este eje Este es un eje sobre el cual mantiene el celular horizontal Y también en este otro eje En el cual si no tuviera un gimbal Pues la cámara comenzaría a mirar o hacia el piso O hacia el cielo Así que voy a hacer una pequeña prueba Y voy a realizar un video bajando y subiendo las gradas De mi aparta de estudio Sin el gimbal y con el gimbal Así que a continuación van a ver las imágenes Primero sin el gimbal y luego con el gimbal Para que ustedes juzguen Qué tal estabiliza la imagen de manera horizontal ¡Gracias! 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 Así que eso fue todo por este video en donde pudieron ver que con este Enquimpa se pueden lograr mejores videos que realicemos con nuestros celulares. Esto sirve para iPhone 5, iPhone 6 y también para teléfonos Android. En este momento lo tengo apagado, por eso tiene este movimiento aquí libre. Lo ideal es, como les dije, siempre poner el celular lo más equilibrado posible en el centro y ahí sí lo encendemos. En la parte de acá tiene el conector de cargador y un botoncito con el cual nos permite cambiar el ángulo. Así que voy a prenderlo aquí para que ustedes vean más o menos cómo es. Presionamos el botón de Start y pudieron ver que inmediatamente se estabilizó. Pueden ver que por más que yo mueva la mano, él va a hacer todo lo posible por mantener el celular estable, lo más horizontal que pueda. Obviamente entre más duro movamos nuestro brazo, pues le va a quedar más difícil. Esa no es la idea y el uso que le debemos dar a un dispositivo de estos. Con este botoncito de acá puedo yo cambiar el ángulo. Lo puedo poner a mirar hacia abajo y él hará todo lo posible por mantener esa posición. Aunque lo más fácil para él es mantenerlo cuando el teléfono esté mirando de manera horizontal. Lo más horizontal posible, que sería básicamente más o menos aquí. También lo podemos poner a mirar hacia arriba o hacia abajo. Lo ideal es cuando lo pongamos a mirar hacia arriba y hacia abajo. No mover el gimbal, simplemente mirar a hacer una toma hacia abajo, luego una toma hacia arriba y luego volverlo a poner horizontal. Es básicamente la principal función de él. Así que eso fue todo por este video. No olviden darle manito arriba, compartirlo en sus redes sociales. Abajo en los detalles quedan los enlaces de este increíble gimbal que vale únicamente como 50 dólares. Está en promoción, está rebajado de 80 dólares. Y también les dejo el enlace para que ustedes comparen lo que vale un gimbal completamente profesional como los de Digi o Fui Tech. Que son como a 250 dólares. Ya ustedes deciden cuál les gusta más. Hasta la próxima. No olviden darle like, compartirlo en sus redes sociales. Que eso me ayuda mucho. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.